Se soltaron, hasta ahora Victoria y Fisicaron roto el hielo, lo que normalmente se llama entrar, calentar el ambiente, así que esperamos por ahí que se estén sintiendo cómodos ¿Cómo escuchan el sonido? ¿Está bien el volumen? ¿Está clara la voz? ¿Sí? ¿Bien? Un poco hasta la música no se escucha bien Un poquito hasta la música, bueno, vamos a tratar de ver Tenemos varias vistas o acompañamientos musicales que están pregrabados en el estudio y muchos bajados de internet, pero mejorados por acá Fabrizio Ramosca el que está encargado de parte técnica, así que tratamos de hacer lo mejor posible porque no tenemos los acompañamientos originales en todos los temas y muchas veces hay mucha diferencia, bueno, no otra diferencia entre pista y pista ¿No es cierto? La idea es que más adelante los alumnos, a medida que se lo hagan desarrollando podamos hacer una gala, una audición con músicos en vivo pero siempre, metodológicamente, es mejor empezar con pistas así que, a medida que va transcurriendo el show, vamos explicando un poquito lo que se va haciendo el trabajo para los que no saben nada de música o de canto puedan ir entendiendo y por ahí quienes dicen que ustedes, papás, amigos vienen a la academia a aprender a cantar, ¿eh? Todos pueden cantar, la verdad es que de 5 años hasta 80 años hay alumnos con los que ustedes no lo creen así que bueno, seguimos con el show, vamos a presentar o voy a presentar en realidad me retorra y me dice, yo me presento sola no quiero que me presente pero bueno, digo el nombre, por lo menos hay que decirlo fuerte el aplauso para alguien que es una personalidad muy particular en la escuela ella entra, sale como en su casa cuando va a sus clases fuerte el aplauso para recibir a Franca Ganfi aplausos 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 Ya sé dónde quiero ir Si tengo un claro que quiero decir No es un instante que me haces bien Viene de nuevo y me va en mi mes Ahora te toca a mí No tienes nada lo que tengo que decir Mi familia y este bien Va convirtiendo a esa superestad Ya siento la energía Que vuelve a compañía Es que el escenario Del grito necesario Voy a que da la gloria Grita la gente grita Canta siempre la gloria Porque así queremos cantar Euphoria Te da la gloria Grita la gente grita Canta siempre la gloria Porque así queremos cantar Mi talento me hace ser quien soy Que eso fuera no es un intermedio Cuando no tenga tiempo de cantar Ya no hay quien me va y quiero disfrutar Ya siento la energía Que vuelve a compañía Se siente siempre la gloria Que eso fuera no es un intermedio 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 Porque así queremos cantar Porque así queremos cantar Que eso fuera no es un intermedio